Esto es un sencillo hominaje al gran cantautor tenor de la llanura Sexagésimo barco, honor a quien honor merece Déjame nacer para continuar, yo quiero vivir como los demás Déjame nacer por favor mamá, déjame nacer o me matarás Capitán de la llanura, vas pasando presuroso con tu cuerpo majestuoso, orgullo de la nación Orinoco, río hermoso, donde naces cristalino Entre llanos y montañas, serpenteando el suelo mío Pasas por el río Arauca, te vas llevando el apure, el caronín te saluda con sus aguas de diamante Besitos de amor, déjela que tire, déjela que tire, besitos de amor Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón Besitos de amor, déjela que tire, déjela que tire, besitos de amor Besitos de amor, déjela que tire, besitos que llegan hasta el corazón Soy conocido en el ramo, vagabundo enamorado Porque no me había encontrado con la dicha de tu amor No vivamos el pasado, tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado, soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar para no ver Su cuerpo esbelto despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles juntitos cantándote Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar para no ver Su cuerpo esbelto despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles juntitos cantándote No lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré Está entendido que mi amor no lo mereces Esta es la prueba que a mi vida yo le doy A ver si en mí hay un corazón valiente ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Muchacho Grita su madre intranquila Mirando pa' cada esquina donde te metes Muchacho Me vas a matar de un susto Tú no voy a castigarte Carrizo Pa' que hagas caso Loco por ser optimista ¿Por qué tengo una sonrisa para todo a flor de labio? Y a mi negra yo le tengo marcado su calendario Para contar en el año los besos que yo le he dado Y es que sentirla a mi lado para mí es una delicia Con tu amor y el bramar de la tierra al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Con tu amor y el bramar de la tierra al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Y tengo valor Por que no Que no